Seguramente te preguntarás por qué es que visitamos tantas escuelas y si tú nos sigues en nuestras redes sociales habrás visto que constantemente publicamos fotografías en escuelas diferentes y esto se debe a que nosotros tenemos una filosofía de poder trabajar de la mano las escuelas, las familias y nosotros como centro terapéutico para brindarle lo mejor a nuestros niños y es que ahora con el regreso a clases presencial pudimos reactivar ese proyecto de las visitas escolares que tuvimos que suspender con todo el tema de la pandemia pero que estamos maravilladas porque ahora que estamos regresando a las aulas a las instituciones educativas nos hemos dado cuenta que nuestros niños realmente están avanzando que los niños que tenemos que están teniendo alguna dificultad han avanzado en sus procesos de adaptación en sus procesos de aprendizaje de atención de concentración del lenguaje de interacción social y la retroalimentación que nos brindan los maestros cada vez que nosotros visitamos una escuela es sin duda altamente enriquecedora porque porque cuando nosotros trabajamos en CEPEDY lo cierto es que trabajamos de uno a uno solamente un niño con una terapeuta y el comportamiento de ese niño cuando está en la escuela con muchos más estímulos con muchos más compañeros con otro tipo de distracciones distintas a las que suelen tener en el centro el comportamiento también puede llegar a ser diferente el hecho de que las escuelas nos abran la puerta para poder platicarnos e incluso poder observar a los niños dentro del aula nos hace ser más eficientes en qué cosas tenemos que trabajar en qué cosas que aunque yo no vea aquí en la terapia si están pasando en la escuela y si tengo que modificar y si tengo que trabajar entonces hoy queremos decirte que bueno toda la comunidad de niños que tenemos en diferentes sucursales de CEPEDY tienen este servicio como un adicional a lo que ya tenemos no lo no lo tienen que pagar eso es un servicio que ya está pero también recibimos muchos mensajitos de diferentes escuelas o de diferentes papás de que tienen que hacer ellos o ustedes para que nosotros podamos visitar esa escuela y pues la realidad es que su hijo tiene que estar inscrito en CEPEDY para nosotros poder ir a visitar esta institución de tu hijo si tu hijo recibe terapias en algún otro lugar busca este servicio con ellos mismos y si no pues bueno nosotros tenemos una amplia variedad de sucursales en donde podríamos brindarte este servicio y recuerda que cuando trabajamos de la mano las familias las escuelas y CEPEDY logramos mucho mejores resultados